Hola, mi nombre es Sergio Farías y voy a estar comenzando una serie de tutoriales hablando sobre los intervalos. Este tutorial es de la introducción, así que vamos a ver Lo primero, aquí, bueno, yo no soy muy bueno para el dibujo, así que voy a tener dibujado un piano Lo mejor para entender la teoría musical es saber piano, un piano funcional Así que, si has trabajado por un piano, ya sabemos que tenemos aquí el Do Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y luego nuevamente el Do Entonces, entendiendo, tenemos el Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y Do En clave americana, lo primero que debemos saber es formar la escala mayor Es la base para extender intervalos Así que, lo primero que debemos tener presente son las distancias tonales Por ejemplo, de Do a Do sostenido hay semitono y de Do a Re hay un tono ¿Ya? Entonces, esto se puede ir sumando De Do a Do sostenido hay semitono De Do a Re un tono De Do a Re sostenido habría un tono y medio De Do a Mi dos tonos y así sucesivamente Eso es básico para entender lo que son los intervalos ¿Ya? Entonces, teniendo como nota fundamental Do ¿Ya? De Do a Re hay un tono De Re a Mi hay otro tono De Mi a Fa hay semitono De Fa a Sol hay un tono De Sol a La otro tono De La a Si otro tono más Y de Si a Do semitono Aquí lo que formaríamos sería la estructura de la escala Nota fundamental, tono-tono, semitono Tono-tono, tono-tono, semitono Y a esta estructura se le añaden los grados Grados que vamos a ocupar mucho en los intervalos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho ¿Ya? Entonces, eh... Siete y ocho ¿Ya? Ahí estarían los grados La mayoría de las veces Lo van a encontrar los grados En números romanos ¿Ya? En este caso Vamos a trabajarlo solamente con Con números Si lo podemos llamar latinos O normales ¿Ya? Y Bueno, los vamos a ocupar de esa manera Nos vamos a ir ahora al pentagrama En el pentagrama tenemos la llave de Sol ¿Ok? Llave de Sol Y el Do estaría ubicado En esa límita imaginaria inferior Y luego vendría Do El siguiente paso sería Re Mi El siguiente paso sería Fa Sol La Si Y daríamos a Do ¿Ok? Podemos ponerle la misma distancia De Do a Re Ya entendiendo esto Que por ejemplo La distancia más pequeña Es de Do a Do sostenido O de Do sostenido a Re Esa es la distancia más pequeña En la música Y corresponde a un semitono ¿Ya? Y Un tono sería Algunos lo llaman La suma de dos semitonos Un semitono y otro semitono O yo lo llamo Cuando tengo que hacer clase de piano A los alumnos Le digo que es saltarse una nota Me salto el Do sostenido y paso a Re Otro tono de Re Me salto el Re sostenido y paso a Mi Otro tono de Mi Me salto el Fa y paso a Fa sostenido Esa sería la distancia De un tono Y aquí sería la distancia de semitono ¿Ya? Son cosas básicas ¿Ya? En este taller estamos solamente viendo la introducción Lo que vamos a necesitar Los ingredientes que vamos a necesitar Para después medir intervalos ¿Ya? Entonces De Do a Re Tendríamos Un tono De Re a Mi Otro tono De Mi a Fa Semitono De Fa a Sol Un tono De Sol a La Otro tono De La a Si Otro tono más Y de Si a Do Tendríamos semitono ¿Ya? Esa sería la estructura Y por ende Los números serían O los grados Primero, segundo, tercero Cuarto Quinto Sexto Séptimo Y octavo ¿Ya? ¿Ok? Entonces teniendo esto claro En la estructura De De La formación de la escala La estructura Y logrado Ya podemos Empezar A trabajar Con los Intervalos ¿Ya? Entonces Voy a borrar esto Y vamos a trabajar Solamente Con los numeritos Y le vamos a poner El apellido La distancia Intervalo Tor Sol La Si Y do ¿Ya? Entonces Este sería el primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto Séptimo Y octavo ¿Ok? Entonces La distancia La distancia tonal Que hemos visto Anteriormente Por ejemplo Esto Un tono Semitono Esa distancia tonal No sirve para formar La estructura Pero la distancia Interválica Siempre tiene como origen El primer grado O siempre tiene como origen ¿Ya? El fundamento Entonces Es una distancia Que siempre Del fundamento Se va a medir Por ejemplo Del primero al segundo Del primero al tercero Del primero al cuarto Del primero al quinto Del primero al sexto Y del primero al séptimo Y en fin Pues del primero al octavo Esa Es la Medición Si lo podemos llamar así De los intervalos ¿Ya? O bueno Llaman intervalos ¿Ya? En fin Y es así Como nosotros Vamos a comenzar O así Como se miden Los intervalos ¿Ya? Para ello Necesitamos una medida Y es esa El apellido Que le estoy hablando Por ejemplo El primero El primer grado Es el fundamental Porque Es el origen ¿Ya? Le voy a poner una F ¿Ya? Primera fundamental Lo voy a poner aquí Primera fundamental El segundo grado Se llama Segundo grado Mayor Y está A un tono de distancia Segundo grado Voy a poner un poquito más acá Segundo grado Mayor Mayor Y está A un tono de distancia De la fundamental Voy ahora Del primero Al tercero Primero al tercero Y el tercer grado Se llama Tercer grado Mayor También Tercer grado Mayor Y este tercer grado Mayor Está a dos tonos De la fundamental El cuarto grado Es un cuarto grado Que se denomina Cuarto grado Justo El cuarto grado Cuarto grado Justo Y a qué distancia Está de la fundamental A Vamos a verlo acá De primero al cuarto Tendríamos Uno Dos tonos Y medio Vamos al quinto grado Quinto grado También es quinto grado Justo Y la distancia Sería Desde la fundamental De la fundamental Hasta el quinto Sería Uno Dos tonos Dos tonos Y medio Tres tonos y medio Ah Vamos al quinto Tres tonos y medio Sería Quinto justo Serían Tres tonos Y medio Hasta el sexto Vamos al sexto Sexto grado Mayor Ya Sexto grado Mayor La distancia ¿Cuánto sería? Del do al la Sería Un tono Dos tonos Dos tonos y medio Tres tonos y medio Cuatro tonos Y medio Séptimo grado Vamos al séptimo grado El séptimo grado Es un séptimo grado Mayor también Así que Séptimo Mayor Y este sería Un tono Dos tonos Dos tonos y medio Tres tonos y medio Cuatro tonos y medio Cinco tonos y medio ¿Ya? Y por último La octava Del primero La octava Sería octava justo Octava justa Y serían Seis tonos Un tono Dos tonos Dos tonos y medio Tres tonos y medio Cuatro tonos y medio Cinco tonos y medio Y medio Seis tonos Octava O octava justa O octava justa Seis tonos ¿Ya? Ahí tendríamos Todas Todos los grados Con su distancia Interválica ¿Ya? El primer grado Es el fundamental Y del primero Se pide el segundo Segunda mayor Tercera mayor Cuarta punta Quinta punta Sexto mayor Séptimo mayor Y octavo ¿Ok? Con esto Con esta introducción Y con esta herramienta Con la formación De la escala mayor ¿Ya? Tono Tono Semi tono 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 Semi tono Y los grados Ya nosotros podemos Comenzar a medir ¿Ya? Porque no siempre salen así ¿Ya? Las medidas que vamos a ver En el siguiente Video Van a ser las medidas Diatónicas ¿Ya? O los intervalos simples Y después vamos a ver La medida Cuando ya se mezcla Con sostenidos Bemoles Etcétera ¿Ya? Y ahí te voy a dar Algunos tips ¿Ya? Pero este video Es para entender Los principios básicos De la escala mayor La formación De la escala mayor Y los intervalos Vamos al siguiente video ¿Ya? Y espero que esto te haya servido Y este curso te sirva Para que puedas No tener problemas La mayoría de mis alumnos Que han tomado clases conmigo De piano Están en la universidad Y siempre Es bueno recordarles Esta parte ¿Ya? Que estén súper bien Nos vemos en el siguiente tutorial ¡Chau chau! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.